Hoy fue un día maravilloso, sorprendente y motivador, salimos a respirar el aire del mar y disfrutar de un océano azul y una hermosa vista de paisajes increíbles, desde lo alto de un gran acantilado vimos una foca disfrutando de su soledad, calmada y nadando sin dirección, pero sin prisa. Esto me hizo apreciar lo maravillosa que es la vida, pero sentí lo pequeños que somos frente a este inmenso mundo lleno de mares, montañas verdes y cielos azules que nos regala la vida. Cuando vi esa foca tuve una reflexión y pensé, los animales marinos no tienen nacionalidad porque el concepto de nacionalidad es una construcción humana que se basa en la pertenencia a un país o estado soberano. Los animales, en cambio, no tienen gobiernos ni frontera. Los animales marinos simplemente existen en su entorno natural y no están sujetos a las mismas divisiones geopolíticas que los humanos. Su identidad y pertenencia se basan en su especie y su ecosistema, no por fronteras artificiales. Te pido por favor que disfrutes de cada momento de tu vida y espero que este video deje algo positivo para ti. Te invito a ver todo el video hasta el final para más aventuras. Sorprendeme y regálame un me gusta y suscríbete por si acaso quieres visitar más lugares increíbles.